Hemos armado con todas las áreas de la municipalidad un calendario que inició el viernes pasado con un encuentro juvenil en que ustedes estuvieron presentes en la UTN, que lo organizó la Dirección de Juventudes, que salió excelente. Y bueno, continuábamos esta semana hasta el primero de octubre, y ahora bueno, con el tema climático vamos repensando día a día. Ya sabemos que hay un evento grande que organiza la Dirección de Juntas Vecinales para el fin de semana, que seguramente se posture para el otro fin de semana. Va a haber actividades en el Madre Encanto, un encuentro de fútbol noche. Ayer a la tarde y hoy a la tarde se realizaron actividades en la escuela, de la Dirección de Adicciones. Tenemos un encuentro deportivo universitario. Seguramente me olvido de algo más, pero hay dos o tres actividades más. Y cerramos la actividad con lo que sería el primer evento de la Comisión de Deportes Alternativos. Los chicos de Lombard, de BMX, de Skate, van a armar una movida bastante grande como de cierre. Así que bueno, repensando por la cuestión climática, no cambiar por cambiar, pero viviendo cómo va reaccionando el clima y cumplir con toda la agenda. Que siempre decimos, no es lo mismo hacer el día de la primavera que el día del niño, porque bueno, el día del niño a los chicos hay que armarle todo y a los jóvenes en realidad lo que hay que generarles son contextos para que ellos disfruten libremente.